La grandeza de un rey La grandeza de un rey Por un tiempo el rey se dedicó a ayudar a las personas de este pueblo dando parte de su riqueza para ellos. Poco tiempo después los habitantes miraban con envidia al rey de Cobrudi y comenzaron a endurecer su corazón y hacer cosas en contra del rey. Pero él con su buen corazón jamás se dio cuenta de lo que ellos estaban planeando. Pero él no sabía que iba a tener grandes sorpresas al descubrir que él había nacido en este lugar Y que ahí habitaba una hermana de él pero decidió no acercarse a ella porque era una mujer mala y envidiosa Que sabía de su existencia pero no quería que él regresara para poderse quedar con las propiedades que sus padres habían dejado Así que Cobrudi decidió ocultarse su identidad. Pasaron muchos años y su familia también iba arraigándose a este hermoso lugar Aunque sus tres hijos mayores Maybol, Kyrius y Kelpu No se acostumbraron a vivir una vida humilde Todo lo contrario de la hija menor Quien disfrutaba de acompañar a su padre a los bellos campos verdes De este hermoso valle Keisha la hija menor iba creciendo y se iba convirtiendo en una hermosa señorita sencilla y humilde Sus hermanos mayores decidieron irse del pueblo y regresar el lugar donde Cobrudi era el rey más La reina Maysha y Keisha se quedaron En aquel hermoso valle de Tamu donde las personas eran de buen corazón Los sentimientos de envidia fueron brotando de sus corazones Y ya no quedaba nada de aquellas personas buenas Suso Cobrudi agotó todas sus riquezas en esas personas en las que él amaba Porque sabía que ahí estaban sus orígenes Pero ellos no lo valoraron Así Cobrudi fue envejeciendo y dándose cuenta Que de aquel hermoso hermoso y gente buena ya no quedaba nada La envidia y la codicia había cambiado sus corazones Tiempo después Cobrudi enfermó y decidió regresar al lugar donde él era rey Ya sí sin fortuna pero con ganas de seguir viviendo Pudo ver a sus hijos formar su familia y sus nietos crecer Pero su amor por el valle de Tamu seguía latiendo fuertemente Antes de morir Cobrudi pidió a Keisha que cuando él muriera Ella le hiciera la promesa de llevar sus festos al lugar donde él había nacido y estar junto a sus padres Keisha con el corazón destrozado prometió a su padre cumplir su voluntad Cuando el valle de Tamu se enteraron de la muerte de Cobrudi Gran dolor y pesar sintieron Sus corazones por no haber valorado a aquella persona Que les dio su amor sin pedir nada a cambio El día de su muerte Cobrudi El salón de lo que velaba estaba repleto de gente quien le había ayudado Y prometió ser mejores personas A no tener un mal corazón y decidieron hacerle una estatua de honor Esta historia está basada en hechos reales de la vida y obra de mi abuelito Ángel Enrique Vizcarra Rodríguez Enrique Vizcarra Rodríguez ¡Gracias! 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 Gracias.